Ante el INCOP se están gestionando varios proyectos importantes para el cantón de Golfito, uno de estos es la reconstrucción del boulevard en Puerto Jiménez. Este tema se trató durante la visita del alcalde de ese cantón, Freyne Lara, a la zona, en conjunto con la vicealcaldesa Aida Soto, la síndica Yarixa Villalobos, representante del Consejo Distrito, de la Asociación de Desarrollo de La Palma, la Cámara de Turismo y de la Asociación de Desarrollo de Puerto Jiménez. En el distrito se concretó una reunión con miembros de la Junta Directiva y personeros del INCOP, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos que se están gestionando como es el tema del boulevard. Pero también se está hablando del tema de la colocación de un parador fotográfico en este lugar. Asimismo, la construcción de un pequeño atracadero o mejoramiento de la rampa que existe y se ubica en Playa Blanca. Eso iría de la mano con el proyecto municipal de colocar un kilómetro de carpeta asfáltica con ciclovía y acera que va del cruce donde iniciaba el antiguo aeropuerto hasta la playa. Y es que la intención va más allá, pues están trabajando un proyecto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para convertir a Playa Blanca en una playa inclusiva, que les permita a las personas con capacidades distintas a disfrutar del mar y de las bellezas naturales de la zona. Gracias. 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 Gracias.